Fernando Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Lo había anunciado en mi comentario. Es una buena noticia que Tucumán tenga una ley que se llama Ley de Trato Digno, cuyo autor ha sido usted, que además es profesor de este tema en la Facultad de Derecho del Consumidor, lo que plantea la ley que nadie puede esperar más de 30 minutos. Exactamente. Es una muy buena noticia, Pedro. Para los usuarios y consumidores, como decía Kennedy en su discurso en el 62, todos somos consumidores. La sociedad en la que vivimos es una sociedad de consumo. Todos somos consumidores en algún momento de nuestro cotidiano y es bueno que estemos protegidos. Por eso el derecho del consumidor protege a los consumidores, que es la parte débil jurídica en la relación de consumo. En el caso del trato digno por los tiempos de espera y las filas, usted lo ha dicho, se abusa y se naturaliza el uso del tiempo ajeno. Es una naturalización de algo que está mal. No es correcto que uno pierda irremediablemente su tiempo para hacer un trámite, comprar un producto, ser provisto de algún bien o servicio. Es tan así que me parece que al principio a la gente le va a costar utilizar este derecho porque está tan naturalizado que uno tenga que esperar. En realidad, el maltrato al usuario o al consumidor tiene dos caminos. Primero, la falta de una cobertura legal, en este caso ahora tenemos la ley, o si no, el desconocimiento de esa ley. Yo creo que hay que trabajar mucho la promoción y esta oportunidad que usted me da es buena para eso, para que los tucumanos sepan que a partir del 11 de agosto entra en vigencia la ley, cumplido los 8 días de su publicación, y hay que ejercer los derechos. El mejor modo de hacer respetar un derecho es ejerciéndolo. Antes no había una ley que proteja. Hoy la ley provincial esta de trato digno dice es trato indigno cuando uno espera en una cola más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Fernando. Es trato indigno, son tres supuestos, Pedro. 30 minutos, trato indigno. Espera la interperie en la vía pública. En malas condiciones. En cualquier tiempo es trato indigno. Y el tercer supuesto es 90 minutos cuando los proveedores de servicios dan una mínima comodidad. asientos, número, ticket, sanitario, que son los menos casos. Esas tres situaciones, si se ocurren, es infracción a la ley. Sí, hay en algunos casos donde hay asientos, hay comodidad, pero no hay instalaciones públicas, baños, otra cosa. Exacto, es a medias. O sea, acá hay instituciones que tienen que entender de qué se trata, tienen que hacer modificaciones y cambiar su conducta de frente. Aquel que además que es el motor de su crecimiento económico y eso debe de estar económico. Tal cual. Públicas y privadas, ¿no? Ese es un dato que hay que considerar. Claro, no es solo para el Estado. No es solo para el sector privado ni solo para el sector público. Es para ambos. Bien. Porque lo que la ley hace pone foco es en el consumidor. Consumidor de bienes o servicios que el Estado brinda o los privados brindan. Bien. Ejemplo, oficinas públicas de atención a usuarios. Sí. Obras sociales de la provincia, obra previsional, el tema jubilados, PAMI, etcétera. Mil ejemplos. Mil ejemplos. Dirección general de rentas todos los días. Por ejemplo. Bancos. Bancos. Hay bancos, por ejemplo, que uno va y tienen 12 cajeros como le exige el Banco Central, de los cuales funcionan dos. Y supermercados a veces pasan igual. Quizá con el supermercado un poquito mejor manejado porque hay un gerente que observa y aumenta cajeros de modo paulatino. De cualquier modo es un tema a cronometrar y a verificar que no demore ninguno de los supuestos que la ley prevé. Fernando, ¿cómo hace el consumidor aquel que quiere ejercer este derecho que le da esta ley, de la cual usted ha sido el autor? La autoridad de aplicación es... La dirección de comercio. La subdirección de defensa del consumidor dentro de la dirección de comercio. Bien. Que está en la calle 9 de julio al... Al 400. Al 400. Frente a tribunales. 496, creo que es una cosa así. Sí, sí, por ahí. Fernando, ¿cuál es la prueba que tengo yo para ir a hacer una denuncia? ¿Cómo me muero de una prueba? Respecto a la prueba, yo creo que las filas son de público y notorio, como decimos los abogados. Todos sabemos, todo el mundo conoce los lugares que son transgresores a esta norma que entra en vigencia mañana. De cualquier modo hay distintos elementos y medios probatorios, desde un celular y una foto propia que uno pida, el ticket, me comentaban algunos usuarios que ha caído muy bien en los usuarios y en los tucumanos esta ley, genera expectativa, hay que ejercerla para que se cumpla. No podría ser de otra manera porque se le devuelve a la gente una cuota de dignidad, se perfecciona la dignidad de ciudadano. Tal cual. Porque no puede ser que uno para ir a hacer un trámite o algo tenga que perder una mañana. Hoy el tiempo se transforma en conocimiento, en bienestar, en tantas cosas productivas para la vida y no en una espera. Mire, le cuento un ejemplo, un usuario me dice, yo soy jubilado, cobro mi jubilación en el banco industrial, creo, él sacó un número, cuando llega a la mañana, 9 de la mañana, lo atendieron a las 2 de la tarde. En esos dos tickets, en el que sacó para el turno y cuando hizo el trámite están las horas de entrada y salida. Claramente en infracción ese banco, que lo tiene que resolver el tema. Porque hablamos nada más y nada menos que de atención al público. No estamos hablando de un tema de física nuclear, de enviar una nave al espacio. Es organizar la atención a la gente. Es tan sencillo como eso. Que a veces es una cuestión de voluntad. Exactamente. No de logística ni de grandes gastos. Así es. Y se prevén sanciones, que creo que es la herramienta que la autoridad va a usar para corregir estas anomalías. Bien, o sea que... Sumario y multas y sanciones que van desde el apercibimiento a la multa pecuniaria. Con un tope, dice la ley nacional, de hasta 5 millones de pesos. Graduadas obviamente por la Subdirección de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Pero es un tema que se puede resolver, que se debe resolver. Para ello hay que trabajarlo mucho. Yo voy a hacer una campaña de difusión de la ley para que los tucumanos la conozcan en detalle, conozcan todos estos datos que damos acá, que hay que ir a dónde, cómo se va. La dirección acepta denuncia online. El gobierno, por la función que está cumpliendo, también debería poner dentro de sus pautas publicitarias una campaña en este sentido. Yo creo que sí. Yo lo voy a gestionar y lo voy a pedir. Voy a ir a la Defensoría del Pueblo porque ellos pueden actuar colectivamente. Claro. Voy a invitar a las asociaciones de consumidores, a la comisión que presido de Derecho Humano y Consumidor en la legislatura, para decirles que está la ley. Algunos ya las están promocionando, como ACONOA y otras organizaciones colectivas, porque ellos van a ser actores privilegiados, ellos pueden reclamar por todos. Claro. Y además rompemos el tema que es clásico en Derecho al Consumidor, y es que el consumidor individual, encima, para hacer valer su derecho, es también un costo extra que tiene, ¿verdad? Que muchas veces no justifica. Pero una asociación de consumidores que se dedica a eso, puede invocar en nombre de todos los consumidores, que esta ley se aplique. Voy a pedir una audiencia también con el subdirector, para interiorizarlo, seguramente ya debes tener copia de la ley, y pedirle que la aplique con todo rigor. Así como se aplicó la ley antitabaco en Tucumán. Que fue exitosa. Que fue exitosa. Que se decía que no iba a funcionar, que iba a haber problemas, que iba a haber trompadas en los barrios. Exactamente. Que iba a haber gente que se iba a sentir vulnerado su derecho a poder fumar a donde quería. Finalmente no fue así, porque la inteligencia social es superior a veces que los análisis que ha sido. Y la gente se tiene que apoderar de la ley. Eso es lo básico. Y sabe que tiene que ejercerle el derecho. Felicitaciones por esta autoría. Y sigamos perfeccionando la dignidad humana que a veces está ajada por situaciones como estas. Así es. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles.